¿Qué onda anda camiseteras? Bienvenidos a un nuevo video más mi gente, pues quiero contarles la historia de este paquete que la verdad viene con mucha historia y una historia muy chistosa, lo que pasa que estas son las camisetas del centenario del Cúcuta y pues el señor Andrés Mejía me hizo el favor de comprar las envías en el norte en Santander y mandárselas a un amigo coleccionista que vivía en Bogotá y pues él vivía en Miami y este, gracias a Dios le salió trabajo allá con la Selección Colombia, ya no regresó a Miami y pues no había forma de que me las mandara mi gente porque el envío salía muy caro, entonces se abrió la opción y la oportunidad de que el hermano de otro amigo coleccionista colombiano venía para Estados Unidos y también vivía en Bogotá, entonces le dije a este amigo que si se las podía llevar al hermano y pues sí, se las llevó y desgraciadamente viene lo que pasó a mis amigos, el hermano no estaba en casa y pues mi amigo no tenía vuelta para poder regresar porque tenía una semana muy ocupada, entonces le dije ¿sabes qué? me voy a arriesgar, no importa, a ver qué pasa si se pierden, déjalas donde tú veas que no se miran y pues mi gente, a que no adivinen dónde las dejó y me dijo mi amigo, el otro colombiano coleccionista que me dice, ¡hijo de ya saben qué! estás bien loco, dice, ¿cómo te animas a dejarlas ahí? y pues mira la foto para que vean que no les miento.